Cualquier docente debe estar perfeccionándose en forma constante. Tener la oportunidad de leer diferentes autores y lo que es más maravilloso, a mí me parece, que es poder que estos mismos autores nos estén contando acá, creo que es algo que enriquece a cualquier profesional. En general los docentes trabajamos doble turno, mañana, tarde, yo recién, por ejemplo, llego a esta hora del colegio, vengo directamente acá, llego a mi casa a las 10 de la noche, o sea, es algo que hacemos con mucho sacrificio. Entonces creo que además vale la pena este sacrificio, entre comillas, si hay calidad. Yo acá la encontré, entonces estoy muy satisfecha y por eso sigo, y porque creo que es mi responsabilidad como docente. Universidad Pedagógica UNIPE Comunidad de Aprendizaje El proyecto institucional de la UNIPE busca tres grandes objetivos, que son, por un lado, tender un puente con el conocimiento, es decir, tratar de construir otra relación con el saber, una relación no instrumental, una relación más profunda y que vincula, por supuesto, enseñanza con investigación y que no parte de la idea de que los docentes tienen que transmitir conocimientos elaborados por otros, sino que son en sí mismos portadores de un saber. El segundo objetivo es también tender un puente, pero esta vez tender un puente con el acceso a la universidad. Sabemos que para muchos de los docentes la universidad no ha sido una opción por distintos motivos y la universidad pedagógica viene a completar ese espacio vacío y llegar a los docentes con una oferta universitaria que implica y pone en juego no solo un proyecto de formación, sino un proyecto en donde se respira vida universitaria. Y como tercer objetivo está puesto el acento en construir una relación distinta también con las nuevas tecnologías. La formación que brinda la universidad hoy tiene un soporte importante en las nuevas tecnologías aplicadas para la educación y en algunos casos alcanza niveles de semipresencialidad, con lo cual creemos ser alumnos mediados por las tecnologías. Es un modo también de ir construyendo herramientas acordes con lo que hoy está ocurriendo en términos de procesos escolares. Yo ejercí la docencia todos estos años y por ahí todavía no identificaba bien cuáles eran los distintos enfoques pedagógicos. Esto lo aprendí en la UNIPE. Esto lo comprendí y lo aprendí aquí. Además de darnos las estrategias que necesitamos para mejorar nuestra profesión, nos da la producción de conocimientos que avalan toda esa práctica. La teoría sin la práctica no es nada y la práctica sin la teoría tampoco. Y creo que en la UNIPE encontramos el combo completo. Ten en cuenta que humildemente puedo más, que un maestro puede aspirar a mucho más. Y teniendo esta herramienta, que es una universidad para maestros, gratuita, hay que aprovecharla. Y está al servicio de todos los maestros. Y todos pueden llegar a obtener y aprovechar lo que aproveché yo. Universidad Pedagógica. UNIPE. UNIPE. Comunidad de aprendizaje.